saludos bueno bienvenidos al blog definitivo punto es hoy voy a hacer el último vídeo digamos refiriéndome al tema del mini de acuerdo así que vamos a comenzar como sabréis hace un tiempo me compré un reproductor es este de aquí está dentro de su caja con todo vale y vosotros diréis porque porque te compraste uno y ahora pues te compras otro pues porque me equivoqué sinceramente me de acuerdo porque éste permite la reproducción de discos high-end y vale que tiene un giga de capacidad comparado con los 200 300 megas de los normales además leen un nuevo códec de audio que da mucha mayor calidad y mayor compresión a su vez también aunque es contradictorio pero así es vale y bueno mucho mejor tiene un amplificador hd que eso es muy poco común verlo en reproductores de audio vale vamos a pasar un poco a la presentación bueno antes de nada decir que este de aquí en principio seguramente lo voy a vender vale por eso decir ya que si alguien le interesa este modelo puede contactar conmigo y podemos concertar un precio de acuerdo si no pues ya lo venderá a través de las típicas páginas web y eso muy bien bueno sigamos todo esto en la caja que voy a enseñar el aparatito ahora vale que lo tengo aquí vale este es el aparatito en cuestión vale que hace esto podemos hacer varias cosas a través del ordenador y por un puerto usb meter música en los discos vale que son estos vale estos son los discos podemos meter música a través del ordenador y por tanto reproducirla aquí dentro vale todo esto se resume en un solo formato que es el formato de track 3 o en formato pcm digamos que es sin comprimir vale cuando tú sacas la información de un cd sin comprimir pues es en formato pcm los puntos wow vale entonces pues eso ponerte la música y reproducirla aquí vale puedes a través de esta esta entrada aquí grabar de una fuente de audio ya sea a través de un cable digital óptico digital estos que tienen esa especie de luz roja vale que da la máxima calidad o por el contrario a través de un cable analógico vale entonces pues eso aquí te cabría más o menos así calculando un poquito menos de hora y media de música repito sin comprimir o sea con la calidad máxima de acuerdo aunque también se puede grabar en en formato comprimido que es a track 3 plus vale y te ocuparía mucho mejor la música y en principio se escucha bastante similar podemos grabar a través de un micrófono a través de esta entrada de aquí vale conectamos aquí un micrófono como por ejemplo este de aquí que lo tenía ya vale es bastante bueno o este que me regaló el buen hombre que me vendió este aparato un momento que lo saco vamos a ver perdón por la interrupción de vídeo este es el susodicho micrófono que es también bastante bueno es sony vale puedes configurar aquí digamos los grados de hacia los que está grabando 120 90 tiene una base para apoyarlo se puede sacar de ahí y el cable es muy chulo porque no tiene la típica textura si os fijáis bien que es muy difícil pero es una textura como de tela no sabría explicar muy bien la textura que tiene pero es muy bueno esta bolsita pues que me la regalo también bueno en resumen eso es todo lo que podemos meter aquí vale podéis hacer vuestros propios mixers de distintos tipos de grabaciones vale estas son las conexiones aquí tenemos la de auriculares y el cable de datos que van juntos para el control remoto la pantalla no está mal pero a ver que lo encienda el control remoto lo suple que es con luz pero esta me habría gustado mostrar los títulos de las canciones o lo que sea que estés escuchando vale si escuchéis bien oiréis un ruidito no sé si se aprecia vamos a pararlo aquí tenemos más botones el de grupo menú la luz de la batería avanzar retroceder volumen y esta es la abertura de la batería vale y como se abre esto diréis bueno pues hay que hacer así a ver si lo hago bien ya sé que parece un poco brusco pero no lo es en absoluto de acuerdo veis aquí tenemos otro disco lo volvemos a meter vale el control remoto no es un poco difícil desliarlo ahora no lo voy a conectar pero este es el control remoto vale tiene todo tipo de controles volumen avanzar retroceder distintas opciones de audio muy chulo y la parte trasera aquí podemos ver los distintos logotipos vale como veis tiene un amplificador digital de alta definición osea que se escucha de maravilla todo hay que decirlo está fabricado en Japón tiene un acabado me parece que es de magnesio lo que es el aparato si está muy bien aquí está el botón de bloquear como veis es un aparato muy chulo la verdad exteriormente hablando es muy bonito aquí tenemos una caja de discos original ya es muy difícil encontrar bueno no que sea difícil pero estos discos aún son fáciles vale los complicados son los otros estos son los que os he hablado que tienen 300 megas vale los que utilizaba el anterior apartito que tenía y este también los lee y graba en ellos vale aquí tenéis a ver un aún sin abrir veis un diseño muy chulo también vamos a ver vamos a ver estos serían los discos nuevos de los que os he hablado los que tienen un giga de capacidad y en la caja muy chula también vale vale y finalmente a ver a ver quiero enseñaros por ahí algún disco con otro diseño simplemente para que os podáis ver más de cerca aquí porque os lo tengo grabado el álbum Bad de Michael Jackson más bastante bueno todas las demos que hay de la época que tengo yo todo esto me cabe en este disco de aquí vale como veis tiene un diseño muy chulo estos discos son bastante resistentes por no decir vamos no quiero decir indestructibles pero es muy difícil corromper los datos que hay dentro he visto momentos quemados por mi ya he visto pruebas que ha hecho la gente pues abrir esto a presión o tocar el disco que hay dentro con el dedo pasarle con una rueda en una camioneta por encima echarle agua meterlo a mucha temperatura y en ninguno de esos casos el disco se ha dejado de leer con lo que es un sistema bastante seguro para guardar tus copias de seguridad ya sea de audio o datos porque ahora con este aparatito podemos meter aquí además de audio datos o sea tú quieres meter aquí las fotos pues las metes aquí si ya sabemos que existe el usb y esas cosas pero este es un medio muy seguro os lo aseguro es muy difícil corromper los datos que hay dentro de estos discos y para añadir más lío a la situación os he comentado que estos discos son de los normales 300 megas vale son 300 megas al formatearlos en formato high-end vale si no pues tendrían 100 al formatearlos tienen más capacidad pero solo se pueden grabar en las grabadoras de esta generación y las grabadoras de esta generación si yo ahora intentaba reproducir este en el anterior aparato que tenemos aquí abajo abajo no podría vale solo puedo en este y los que salieron para adelante vale estos discos son fáciles de encontrar los mini-10 normales y bueno si los puedes formatear en ese formato tiene 300 megas no está nada mal vale lo normal sería que tuviéramos menos espacio no más como es el caso pero estos realmente son unos difíciles de encontrar no es que sea difícil pero gente pide bastante por ellos llegaba el precio de 35 euros por uno de estos discos cuando en su día costaba unos 5 dólares más o menos vale pero bueno de momento tengo dos ya iré me lo regaló el tío este también si necesito más pues ya iré pidiendo en algún sitio se me ha caído se me ha caído se me ha caído HiMD pero no va a pasar absolutamente nada porque es un formato muy seguro y muy protegido no sé que más os puedo enseñar aquí tenemos el contenido de la caja que me envió este buen hombre aquí una bolsica en esta bolsica lleva el mini-10 también aquí tenemos el precinto del de HiMD Cabri este cable no lo he usado porque ya tenía uno que es un cable digital esto es de la luz roja es el que da máxima calidad al conectar aparatos de audio vale, aún no lo he abierto el cd del programa y esas cosas perdón ¿cuál sería el punto malo de todo esto? el punto malo sería quizás el programa que que utiliza que se llama Sonic Stage el cual Sony ha dejado sin soporte desde el año 2008 y que tenía bastantes cosas que pulir bueno bastantes alguna sobre todo por ejemplo en Windows 8 que es el sistema operativo que tengo y por alguna extraña razón no puedo traspasar lo que tengo aquí al ordenador cuando sí debería poderse de acuerdo con los discos que se puede sin embargo en Windows 7 sí que puedo he probado el modelo de compatibilidad con Windows 7 en Windows 8 y no hay manera o sea me funcionó pero hoy he probado y otra vez no me funciona no sé qué demonios ocurre ese sería un punto negativo otro punto negativo sería quizás el tener que cargar con con discos tener que estar cambiando metiendo tal pero yo desde un punto de vista lógico os quiero decir que me estoy dando cuenta de que tampoco es algo muy importante porque tú cuando escuchas música en el coche o donde sea aquí lo digo lo del coche porque esto lo puedes conectar al coche bueno el equipo de radio cd de maldita sea y con un cable de audio vale y se escucha de maravilla bueno al margen de esto lo que quería decir es que me estoy dando cuenta de que quizás no sea tan importante llevar un millón de canciones contigo yo en iphone tengo muchísimas pero realmente cuántas escucho al día pues no sé voy cambiando tal pero quiero decir que con un disco de estos me sirve perfectamente para lo que escucho en un día vale con dos sin apuras vale puedo hacer mis propias mezclas y meter la música que me conviene en cada momento quiero esta música para tales días esta otra para otros días esta otra para no sé aquí te pueden meter varios álbumes enteros bastantes en buena calidad no sé si te caben aquí bueno sin comprimir no pero comprimido y en buena calidad escucha de maravilla te caben a no sé si son 8 horas o tenéis un giga un giga y estoy hablando de canciones comprimidas a 256 kbps que es muy buena calidad imaginaos lo que podéis meter en un giga bastante y si no puedo comprimir más y no se nota apenas nada porque es un formato muy bueno el attack 3 vale y el amplificador de hd ya termina de rematar la faena porque se escucha genial si ahora me dices donde escucha mejor tu música en el iphone un reproducto de mp3 que tengas por allá un cd con canciones que te haya grabado tú o aquí pues te voy a decir una cosa aquí aquí se escucha mucho mejor parte de ello es porque en el caso del coche porque esto aquí es para auriculares pero tú lo puedes configurar en el menú para que sea una salida digamos de de línea que se llama line out vale la que ya tú aquí no puedes ni subir ni bajar volumen sino que lo controlas todo desde tu equipo digamos vale y se escucha genial o sea genial si lo comparo con el cd del coche pues yo lo prefiero aquí esto ya lo estoy probando y va muy bien y con auriculares por lo mismo os digo también se escucha genial y repito que el amplificador hd hace mucho de ese trabajo esto es un poco lo que quería comentar vale aquí tengo más discos vale más aquí van las sonoras esto es en 300 megas imaginaos lo que puedo meter en resumen en resumen es un sistema que ya tiene unos añicos esto es del año más o menos que recuerdo 2005 vale estamos ya en el 2012 pero no tiene nada que envidiar a autodispositivos excepto quizá la cantidad de memoria digamos pero repito es que si vas a escuchar tú cada día en unas canciones de que te sirve esa memoria si la puedes tener puedes tener toda tu biblioteca pero pero prácticamente a la hora de la práctica esto te puede venir muy bien vale y dices ¿por qué fracasó? esto todo esto fracasó porque la marca sony pues digamos no quiso liberar las patentes digamos de este sistema permitió a muy pocas marcas vender reproductores y en Europa y América no salieron demasiados álbumes en este formato en Japón triunfó pero en Europa y América pues no y falló de marketing también publicidad yo no recuerdo haber visto publicidad de los minidis sinceramente en los años que llevo de vida pero os diré que solo vi una vez y fue en un programa de zapping de Canal Plus con eso os lo puedo decir todo vale por tanto si algo no lo promocionas como esperas que que la gente lo use pero repito que el sistema en sí no es malo simplemente no fue bien promocionado que haya fracasado no significa que sea malo y eso ha pasado con muchas otras cosas y de Sony también supongo que no os tendré que poner el ejemplo del sistema Betamax porque ocurrió prácticamente lo mismo vale este es el último vídeo que realizo sobre este tema a no ser que alguien tenga alguna duda y quiera que comente algo más de acuerdo recordad que el de abajo pues lo tengo a la venta si alguien está interesado ya pues que me lo diga si no pues ya lo venderé por otras vías vale probaré quizás como ya os dije a subir algún audio para tratar algún tema pero tener que solucionar el problema de subir los archivos a Windows 8 a ver si lo soluciono y bueno eso es todo ya sé que he sido un poco pesadito con este tema pero yo creo que es bueno que la gente sepa la realidad sobre la cosa así que no siempre lo más famosillo es lo que es mejor de acuerdo quedad con esa frase porque es una verdad como un templo bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta pronto